¡Esto es Jelly Jam! ¡Es, es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie más va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Preguntas, pregun! ¡Vamos, salta Rita! ¡Es que no entiendo este juego! ¿Por qué tengo que saltar de un cuadro a otro? Cada cuadro es una piedra en un río. Debes saltar de una a otra para evitar que te atrape el monstruo marino. ¿Es verdad eso? ¿Por qué solo puede usar una pierna? ¡Porque el monstruo te ha cogido la otra pierna! ¡Pelo! ¡Eso es! ¡Es genial! ¡Sigamos jugando! ¡Aquí dice que Gerdoro el sabio inventó el mecanismo de la factoría musical. Ha cambiado con el paso de los años, pero sí, la idea original fue suya. Y lo inventó cuando aún era muy joven. Ojalá fuera yo tan sabia como él. ¿Quién sabe? Si alguien en Jambos se parece a Gerdoro el sabio esa, eres tú. ¡Ah! Tengo un libro en el castillo que cuenta su historia cuando era un niño. ¿Te gustaría leerlo? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! ¡Ya lo suponía! ¡Iré a buscarlo! ¡Quiero ser como Gildoro! ¡Gildoro! ¡Gildoro! ¡Yo quiero ser como Gildoro! ¿Quieres ser como un burro Doro? ¡Quieres ser como Gildoro! ¡Gildoro! ¡Gildoro el sabio! ¡Ah! ¡Gildoro! ¡No me suena de nada! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Gildoro descubrió la nota rey! ¡Fue también el primero en seguir el ritmo con el pie! ¡Se hizo amigo del rey Dodo! ¡Inventó el nudo con dos medias lazadas y las rosquillas sin agujero! ¡Y! ¡Patentó el libro de imágenes troqueladas! ¡Gracias, Mina! ¡No hay de qué, Gildoro! ¡Fueste un ejemplo y algún día seré como tú! ¡Sí, Mina! ¡Estoy seguro de que así será! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Gildoro! ¡Sí, vale! ¡Pero... ¿Vienes a jugar? Bueno, veamos... Gildoro solía jugar. De hecho, siempre ganaba. Su asomoroso intelecto le permitía idear las mejores estrategias para ganar todos los juegos. A mí me ocurre lo mismo. ¿Os hace gracia? ¡No me creáis! ¿Cómo vas a ganar si nunca juegas? ¡Si no te sabes las reglas! ¡Claro que me sé las reglas! ¡Y claro que puedo ganar a cualquier juego! ¿A qué estáis jugando? Bueno, tenemos estas cartas con diferentes juegos y elegimos una. Así que elige una. Elige una. No te preocupes, yo elegiré una. Por ejemplo, esta. El escondite. Jugaremos a eso. Si lees las reglas... He dicho que ya conozco las reglas. Jugaré y veréis que soy tan sabia como Gildoro. ¡Sí! ¡Empieza a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Eh! ¡No hagas trampas! ...seis... ...siete. Así, no puedes mirar Ahora ya puedes contar hasta diez Ocho Oh no, soy la única que no sabe cómo se juega Se reirán de mí Calma que Lina piensa, el juego se llama el escondite Debería... Pues claro, tengo que buscar un sitio donde esconderme Nueve y diez No me encontrará ni en un millón de años Pssst, ¿cómo? ¿Eh? Eh, ¿dónde está Lina? ¿Qué está haciendo? ¿La habéis visto? Estaba aquí hace un momento Yo la vi Estaba en un árbol y desapareció A lo mejor he ido a casa Eh, chicos, debería ir a esconderos mejor Ahí, eso hace mucho Mina, tú tienes que buscarnos a nosotros No te sabes las reglas Sí, me la sé Pero este juego es aburrido No me gusta Juguemos otra cosa De acuerdo Siguiente juego Veamos Este ¡Gracias! 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 Oh, tienen razón Ni siquiera me sabía las reglas Y no he sido capaz de deducirlas Supongo que no soy tan sabia como tú, Gildoro ¿Gildoro el Preguntón? No, Gildoro el Sabio Antes de que le llamaran así, la gente le conocía como Gildoro el Preguntón Mira, aquí lo dice Gildoro el Preguntón Mina, nadie nace siendo sabio Por eso es tan importante no dejar nunca de hacer preguntas Pero, si preguntas algo, es porque no lo sabes Y si no lo sabes, ¿cómo vas a ser un sabio? ¡Al que es sabio de verdad! No le importa que alguien crea que no lo es Lo único que le importa a un sabio es aprender de todos los demás ¡Nadie nace siendo sabio! ¿La piedra tiene que caer dentro del cuadro? Sí, Mina ¿Y hay que saltar con una sola pierna? Sí, Mina ¿Y no puedes pisar la línea? Eso es, Mina ¿Da igual que saltes con la pierna izquierda o con la derecha? Sí, Mina Lo has entendido ya Vale Vale Ahora ya lo sé ¿Jugamos? ¡Sí! Es un mundo genial Es la hora Todos tus amigos te esperan Para empezar a viajar Por cielo y por mar Este mundo es genial ¡Vamos! 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 ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones para vivir ¡Esto es Ten y Chat! ¡Esto es Ten y Chat! ¡Nos vemos! Gracias.